¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Iquique al Día. ¿Cómo estás? Muy bien, pero excelente día con este equipo. ¡Aplausos de nuevo equipo! ¡Besos! ¿Cómo nos vamos a estar felices? Felices, contentos. Sí, podemos verte. Buen fin de semana y buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana. ¿Cómo lo estás pasando hoy? Excelente. Feliz, ya feliz. Hoy se vienen una cantidad de temas sumamente interesantes. No cambia el canal, no cambia el programa, no cambia nada. Quienes ahí sentado, tengas un café y disfrutes. Te vamos a estar hablando de... En la marcha de... Bueno, que convocó a 750.000 personas a nivel nacional por la... No AFP, no AFP. Sentí, sentí fuerza. ¡Bravo! ¡Vamos, Chile! Sí, en AFP. Chile, sí en AFP. Oiga, qué buen... ¿Ves como que se va avanzando en ese tema en nuestra sociedad? ¿Sientes que podríamos llegar a no tener...? Sí, pero generalmente los que legislan son los presidentes y directores de la AFP. Sí, pero si todos los días vaya... O sea, si empezáis a presionar y a crear otra conciencia... O sea, sí, es un tema que lo pones en palestra y lo pones siempre ahí en el tapete, claro. Y le estás diciendo al gobierno que no queremos las AFP, yo creo que se va a llegar. Una solución, Dani, yo creo que no van a bajarla. Eso debiera ser tratado en este gobierno, no en el próximo, en este. Y si por qué el gobierno con el porcentaje de aprobación que tiene... Pucha que la herida viene a hacer algo por la AFP. Y fíjate que yo creo que se va a ir incrementando cada vez más el tema de las manifestaciones respecto a no tener AFP. Así que vamos a estar tocando ese tema más rato. Tenemos nota, tenemos todo. Sí, tenemos nota y tenemos invitados con respecto a eso. Sí, tenemos invitados también. Para que la gente no se cambie de canal. También vamos a estar conversando respecto a los cabildos. A los cabildos ciudadanos, oye, fueron bien polémicos. Oye, sí, bueno, no estuvieron ausentes de polémica los cabildos. No, 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 no hubo ausencia de polémica. Claro. Así es que vamos a estar conversando. No se mueva. Hubo ahí dos personas que estuvieron en el tema del reporteo que tuvieron una pequeña discusión frente a las autoridades. Quédese porque está bastante sabroso lo que pasó. Sí. Oye, y bueno, también tenemos los temas que a usted le gusta. Los temas que contamos nosotros, los medios de la farándola, los medios de Rosa, están bien. Todos, ustedes tienen que enterar de todo. ¿Hoy día me vas a hablar de Taylor Swift? No, pero de otra. Ah, de otra. Que ando por ahí. Que ando por ahí. Que vamos a los palés igual que la de la red. Ok. Bueno, aparte saludar a todas las Anas y los Joaquín que están de onomástico. Ah, ¿verdad? Saluda a todas las Anas. Ana Belén, saludos. No, Ana Torroja. Ana Torroja también. Oye, y tenemos que nombrar a Sofri. Así es. Y siempre está con nosotros acompañándonos y convirtiéndose en este. Ah, bueno, a mí me gusta ir a la Sofri. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta, lo paso bien. Ah, qué rico. Ok. Ya, nos vamos a un corte. Entonces no se cambie. Bienvenido a todos los que ya nos comienzan a sintonizar por el 112 en BTR. La antenita, si no, www.quiquetv.cl. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato, quédese porque viene el alcalde de Lepica. Ah, no, mira. Ya, no se va bien entonces. Ya volvemos.